Hola, esto es Leo en Casa, estrategias de promoción de lectura, escritura y oralidad desde las bibliotecas con fama. Soy Tatiana Sierra, promotora de lectura de las bibliotecas y hoy les traigo Historia del Bosque para Soñar en Casa, tres recomendados literarios para disfrutar con los más pequeños desde nuestra colección digital Overdrive. La española Susana Iser, quien ha sido reconocida y premiada por sus libros a nivel internacional, es la autora de estas tres historias donde sobresalen el amor, la amistad, los sueños y el trabajo en equipo. Tren de invierno es nuestro primer recomendado, ilustrado por la también española Esther García. Narra la migración de los animales de un bosque del norte hacia tierras más cálidas. Sin embargo, cuando han emprendido su camino, descubren que se necesitan unos a otros para superar las dificultades. Cartas en el bosque, con ilustraciones de Daniel Mantero Galán. Cuenta cómo día a día los animales de un pequeño bosque se comunican y resuelven sus diferencias a través de la escritura de cartas. Pero, ¿quién es ese solitario cartero? ¿Por qué es el único que no tiene amigos? Una emocionante sorpresa espera al final de este libro. Y para terminar, un libro ilustrado por Silvia Álvarez. Oso quiere volar. Es la historia de un osito que debe vencer sus miedos si quiere alcanzar sus sueños. Pero como no podrá hacerlo solo, debe reunir a todos sus amigos. Estos y muchos más libros para grandes y chicos en nuestra colección digital Overdrive. En Confama todos nos cuidamos permaneciendo en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!